1.500 kilómetros, 167 relevos y 3.000 relevistas futuristas. Soy futurista. Soy futurista. Soy futurista. Soy futurista. Soy futurista. 165 horas corriendo, 216 poblaciones de paso, 16 etapas y 16 poblaciones de salidas, entre ellas la nuestra, Ciudad Real. Este jueves llega a Ciudad Real El Futuro es la Memoria, que es un proyecto, es una plataforma que se crea en Bilbao y pretende recaudar fondos para formar a aquellas personas encargadas de cuidar a personas enfermas de Alzheimer, a los cuidadores. Y bueno, van a hacer una carrera de relevos desde Cádiz hasta Bilbao, en 16 etapas y el jueves llega a nuestra ciudad. Llega aquí. El objetivo es recaudar fondos efectivamente para esta formación y bueno, pues desde el ayuntamiento, en el momento que nos lo propusieron, evidentemente no lo pensamos mucho más y decidimos colaborar. Generar un cambio social en torno al Alzheimer, este es el objetivo de esta carrera, así como cuidar de los cuidadores. Frente a los 46 millones de personas que en la actualidad en el mundo tienen diagnóstico de demencia, se prevé que en el año 2030 serán 76 millones. Surge esta idea para colaborar, para concienciar a la sociedad, para formar e informar, como dice el vídeo que estamos viendo durante estos días en esta cadena, Soy Futurista, la única receta ahora mismo eficaz contra la enfermedad del Alzheimer es formar e informar a toda la sociedad. El Quijote Arena se prepara para acoger a la comitiva cuya etapa arrancó en Cardeña. Allí Jesús Herrero recogerá el testigo junto a todos los ciudarraleños que quieran acompañarle hasta la Plaza Mayor, haciendo kilómetros por el Alzheimer. Y allí, en la plaza, arrancará una fiesta en homenaje a todos. En el Quijote Arenar se prevé la llegada a las 7 de la tarde y en la Plaza Mayor, 7 y cuarto. Vamos a hacer una pequeña fiesta para celebrar este evento. Vienen 15 personas de esta plataforma que se alojarán esta noche aquí y al día siguiente saldrán para Toledo, que es la siguiente etapa. Y bueno, pues aquí tendremos la limonada, tendremos la pequeña exhibición del Club Sportia y además, pues introduciremos un poema en ese relevo, que se va introduciendo en cada una de las etapas, que lo ha escrito Begoña Pliego, que es nieta de una persona enferma con Alzheimer. Y bueno, pues estará, ese poema se va a leer en la Plaza Mayor, a cargo de Iván Daiso, que también ha organizado una actuación, una actuación que tendrá lugar después. Diferentes corredores que han salido de Cádiz y que llegarán a Bilbao, pues llegarán a Ciudad Real, entregarán el testigo y bueno, pues habrá una serie de actos relacionados con esto muy bonitos, muy entrañables y que desde luego van a dar un impulso importante a la idea que la gente tiene sobre el Alzheimer. Nosotros, como hemos colaborado siempre con Alzheimer, seguiremos colaborando con ellos y este año queremos hacer, pues para este final de carrera, para todos aquellos que vienen sofocados, que puedan tomar una limonada fresquita, que es lo típico de nuestra tierra, y les prepararemos una limonada sin alcohol, que todos se refresquen y que pasemos un rato agradable y que todos recibamos a estos corredores que lo hacen con un sacrificio muy importante y para una buena causa. Más información en la web elfuturoeslamemoria.com Soy futurista. Soy futurista.